¡Nos vemos! ¡Rápido! ¿Cómo terminás estas papas? ¿Cómo, Karen? Bien doraditas con un poco de manteca y romero por encima. Vamos a poner dos por acá. Un crocorro. Quien dice dos, dice tres. Ahí tenemos la salsa reducida. Y tenemos las... A ver, corte, dale un corte. A ver... ¿Tenés una? ¡Tenés un cuchillo! ¡La cierrita! Ahí está, mirá qué lindo. ¿Cómo queda? Por la... A casa de Herrero Cuchillo de... Usted me pasa por acá. Le vamos a poner... La calcita. Con una cucharela... 66. ¡Sí! Señor, la Salsoni. Increíble. Mire usted, bastante Salsoni. Está bueno, pero cala. Que la podés, si vos querés, sacarle la cebollita. Esa está buena esa opción, colarla. Mirá vos, qué bello. La gente está contenta, cara. Impresionante. Rico, rico. Perejil para decoré. Lo llevamos, lo volvemos, lo comemos juntos en el próximo. Dale.